Este miércoles durante su gira de trabajo por Reynosa, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca inauguró en el Centro de Convenciones de Reynosa el primer Congreso de Seguridad Pública Seguritama. Quiero recalcar el hecho de que en Tamaulipas, el primer estado, probablemente el único, trabajó en una campaña que ha permitido garantizar mayor seguridad en ambos lados de la frontera. Pero nosotros sí nos ha entendido, entendemos bien. Y aquellos que somos fronterizos lo entendemos a lo mejor. El gobierno no es algo que nos divide, es algo que consume. No solamente somos vecinos de Estados Unidos, de Texas, de Miami, somos aliados, somos socios comerciales, pero también somos familia. Y eso hace toda la diferencia. Es por eso que agradezco infinitamente a las siete agencias de Estados Unidos, entre ellas algunas aquí presentes, de haber tomado bien, llevar a cabo esta campaña de seguridad y prosperidad modernizada, única a nivel internacional, donde el gobierno del estado trabaja con siete agencias de Estados Unidos, donde determinamos cuáles son los objetivos y las personas que están generando violencia en ambos lados de la frontera, mismos que nos han dado resultados muy favorables, ya que hemos capturado a más de 19 de estos criminales que le han hecho daño, tanto a Tamaulipas como al sur de Texas. Así es que mi reconocimiento para esta campaña de seguridad y prosperidad fronteriza, y sobre todo a las siete agencias de Estados Unidos, hay batallas aquí presentes, por apoyar al estado de Tamaulipas. Con un amplio despliegue de las fuerzas del orden, este Congreso tuvo el objetivo de intercambiar conocimientos y buenas prácticas para fortalecer las capacidades en las áreas de seguridad y justicia por medio de la tecnología.